Un guardia de seguridad privado fue herido de bala en un intento de asalto en Reta Luleu. Un guardia de seguridad resultó herido por delincuentes que le dispararon para intentar robarle el arma de fuego. El agente de seguridad privado fue asaltado y herido de bala en un puesto de asalto. Esto ocurrió en la ruta que comunica hacia el parque arqueológico Tacalícabaj, ubicado en el municipio de la Cintal Reta Luleu. Se trata de Luis David López, de 24 años, quien labora como guardia de seguridad y había salido por sus alimentos, según lo que se supo. Los elementos de la Cruz Roja Guatemala acudieron al municipio de la Cintal para poder prestarle los primeros auxilios y posteriormente, tras estabilizarlo, lo remitieron hacia el Hospital Ix de la cabecera departamental.